¿Cuál es el origen de las pandillas? Es una idea que yo generalmente trato de combatir. Cuando se hablan de grupos, yo digo el margen del Estado, aunque no sé si esto sea preciso porque eso incorpora a las guerrillas, a las autodefensas y tal. Cuando se habla de grupos criminales, simplificándolo un poco, entendemos que hay una línea evolutiva. De pandilla de barrio a cártel. Eso es ficticio, eso no existe. Eso es una idea que nos gusta desarrollar. Es decir, se empieza aquí y naturalmente camina hasta acá. No, hay cárteles que comenzaron siendo cárteles. Hay cárteles que fueron decisiones de otros. Hay cárteles que se volvieron pandillas. Hay pandillas que se vuelven cárteles. Hay grupos políticos que se volvieron pandillas, como el caso de algunas pandillas de afroamericanos en California. O de los gabinetes mexicanos. Esos siempre han sido pandillas. Esos siempre han sido grupos criminales.